Aprovechamos. Es muy apropiado que antes de comenzar suene un móvil, porque eso nos avisa a todos de que conviene ponerlo en silencio. Buenas tardes a todos. Seguimos avanzando en nuestro ciclo de lectura abierta de la Biblia. Yo insisto, para tranquilidad de los ponentes, pero también para admiración de los demás, que los que nos exponen estos libros de la Biblia no son especialistas ni expertos. Son personas que, desde otro ámbito, pero un día aceptan el reto de acercarse y asomarse a un libro de la Biblia, y en nombre de todos nosotros, pues ir por ahí desbrozando un poco todo lo que se pone por delante. Y esa labor nos viene muy bien a los demás, y por eso se lo agradecemos mucho, porque es una gran labor, muy importante. Si en esta labor que otros nos hacen, a veces los especialistas, a veces los no especialistas, a los demás nos costaría mucho acercarnos y entender la Biblia. No hay que olvidar que esta colección de 73 libros tiene un proceso tan largo de formación y tiene una historia tan larga desde que se cerró el canon, que forma parte de una cultura distinta y, por supuesto, de unos tiempos muy distintos a los nuestros. Hoy va a hacer este trabajo por nosotros, lo ha hecho ya Carmen Aguilas, que se dedica a la filosofía. Por lo tanto, su terreno también es el ámbito de las preguntas sobre la existencia y sobre la realidad. Y ella no solamente se las hace, sino que intenta transmitirlas a unos alumnos en edades que no siempre están en condiciones de una sensibilidad como para hacerse. Hay otras cuestiones como más inmediatas que les preocupan más a veces. Pero bueno, ella tiene mucha experiencia en eso y ahí en el Colegio del Salvador se dedica a la enseñanza de la filosofía. Ella ha sido aficionada a la filosofía siempre, yo al menos desde hace ya muchos años que la conozco y andaba por esos ámbitos, haciéndose esas preguntas y rodeándose de personas que con ella se hacían también esos interrogantes. Así que, Carmen, muchas gracias y te agradecemos mucho ese esfuerzo, pero también ese gusto con que lo has hecho y que ahora nos vas a transmitir. Ya lo tienes encendido, ¿no? Ahora no. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, gracias a Pepe por la invitación que me hizo hace ya unos meses para hacer esta lectura que él le llama abierta de la Biblia. Y sí, cuando en aquella primera conversación él me dijo que podía abordar el libro de los Salmos, la verdad es que me surgieron dos palabras en la cabeza. La primera es que familiar. Los Salmos es un libro que no suena a todos. Salmos hemos oído en muchas ocasiones, bien en las Eucaristías, la Liturgia de las Horas está también llena de Salmos, canciones, aquella que se cantaba antes de Alzo mis ojos a los montes, pero incluso fuera del ámbito estrictamente cultural, los Salmos son conocidos por cualquier persona prácticamente, por lo menos en nuestro ámbito sociocultural, europeo, norteamericano o cristiano en general. Y ni eso siquiera en todo el mundo, aunque solo sea por las películas. ¿Quién no ha visto una película norteamericana, por ejemplo, en la que a los pies de una tumba o en un funeral se recita el Salmo número 23, el Señor es mi pastor, nada me falta? Entonces, ciertamente los Salmos son familiares para todos. Y aún diría, a mí me surgió otra pregunta y creo que también puedo generalizar, que para todos, en general a todo el mundo le parecen bonitos. Es probable que esto sea porque, bueno, tiene una cadencia la musicalidad de la poesía, un amplio marco para la interpretación personal que hacen que nos interpelen y, por tanto, como nos dicen algo, nos parezcan en general bonitos. Esas fueron las dos palabras que me vinieron a la cabeza. La verdad es que cuando Pepe me lo planteó, él habló de eso, de una interpretación, una lectura personal. Voy a intentar cumplir desde el primer momento, desde ahora mismo, esa lectura personal porque les voy a ir relatando lo que he hecho a lo largo de varios meses en los que me he adentrado en el libro de los Salmos, los pasos por los que he ido y las fases por las que he ido pasando. Bien, después de esa primera conversación me puse, en realidad, a pensar y lo que pensé es que, bueno, en realidad Pepe me había encargado la lectura de un libro, no de unos Salmos. Es decir, yo conocía Salmos, pero no conocía el libro en su conjunto. No sabía ni siquiera cuántos Salmos conocía, porque los Salmos los conocemos sueltos y no como constituyendo un libro. Entonces, lo primero que hice fue, siguiente paso, leer el libro. Y avanzo que, en realidad, el libro no se debe de leer de este modo, pero dado que me tenía que ocupar de hablar del libro en su conjunto, pues lo hice. Cogí el Salmo 1, llegué hasta el 150, leyéndolos a lo largo de varios días. Y esto, la verdad, es que me vino bien, porque uno tiene una impresión bien diferente cuando lee el libro en su conjunto. Lo primero que sucede es que aparecen una cantidad de sentimientos ambivalentes que uno a veces no espera. Desde luego, los positivos. Se mantiene la idea de belleza en algunos Salmos, pues transmiten paz, alegría, a veces libertad, sin duda una absoluta confianza en Dios. A veces sorpresa, la verdad, porque uno piensa, pero ¿cómo puede usar esta gente, este tono de exigencia, para dirigirse a Dios? O, ¿cómo pueden hablar con tanta arrogancia de sí mismos cuando se tachan de los más justos, verdad, los perfectos? Bien, son sentimientos o impresiones de asombro, pero también hay algunas negativas que tengo que decir. La verdad es que el conjunto del libro de los Salmos a veces produce desasosiego y caos y confusión, esa es la primera impresión. Luego empieza a producir agobio e irritación, y también a veces exasperación. Y como Pepe dijo que fuera una lectura personal, lo siento, Pepe. Artazgo, hastío, y a veces hasta una cierta mezquindad y al final una sensación de vacío. En fin, cuando uno tiene estos sentimientos y leo un libro, al leer un libro del Antiguo Testamento, lo primero que hace es preguntarse, bueno, a nadie le gusta que se le caiga un libro que admiraba en principio del Antiguo Testamento, así que, pues se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? Y lo primero que uno se responde es, está claro que no los entiendes. Por decirlo así, eran crípticos para mí. Y sí, claro que lo eran. Los Salmos tienen muchas dificultades, a veces de comprensión para el profano, pero luego averigüe que para los expertos, para los exegetas, también las tienen de interpretación. En cualquier caso, lo primero que se ve es que son la refracción de una experiencia religiosa. La cuestión es que esa experiencia no es homogénea y que tampoco podemos saber exactamente cuál es ni su naturaleza, ni su objeto y muchas veces ni siquiera la sede vital de la que salieron los Salmos. Con estos mimbres, pues pasé a la siguiente fase. En realidad, poco había avanzado hasta el momento, ¿verdad? Solo tenía preguntas, cada vez más no tenía ninguna respuesta. Pero, bueno, básicamente me centré en dos, de entre todas las que había y son de las que voy a hablar. La primera era indagar en por qué motivo me habían producido estas impresiones y sentimientos, digamos, negativos, en el libro de los Salmos. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿qué les decían a los israelitas cuando los leían o cuando los rezaban? ¿Cuál era su experiencia religiosa? ¿Y qué nos pueden decir a nosotros? Y en esa búsqueda de respuestas, pues me lancé, en la tercera fase, a leer un montón de libros sobre los Salmos y unas cuantas monografías. La verdad es que estos son mis fuentes y las voy a citar solo aquellos libros que me parecen más importantes, más relevantes, aquellos a mí que más me han ayudado, por si acaso ustedes quieren indagar un poco más luego en lo que dicen los especialistas. El libro de Morlasensi, el de libros sapienciales, el de Alonso Shekel, que se titula 30 Salmos, poesiar y oración. El libro de Gunkel, Introducción a los Salmos, son básicos para comenzar a entender el libro de los Salmos. Bien, leyendo las monografías y otros libros, pues empecé a averiguar una serie de cosas que, bueno, me ayudaron y hay que empezar un poco por el marco general. De una primera lectura de todo el libro, aunque uno sea un profano, enseguida se da cuenta que el libro tiene una serie de series, que son esas que están ahí. Es una primera impresión y el resto, los números que no aparecen ahí, es porque aparecen Salmos sueltos que no tienen nada que ver unos con otros. Y luego resulta que los especialistas sí que habían encontrado una serie de agrupaciones que llaman menores. Observarán que son cinco y por eso le llaman como si el libro de los Salmos fuera como un pentateuco, pero le llaman el pentateuco de la oración. Son agrupaciones que vienen de tiempos pasados, no se sabe de dónde surgieron exactamente, pero que en cualquier caso acabaron unificando o concluyendo, formando parte, quiero decir, del libro de los Salmos. Con respecto a la cronología, la verdad es que el libro de los Salmos es muy difícil de datar. Está compuesto en hebreo a lo largo de más o menos ocho siglos. El más o menos es realmente un más o menos, porque hay autores que lo centran en el exilio de Babilonia, otros prefieren ver que hay Salmos anteriores, otros posteriores, algunos hablan de la época de los dos reinos, y otros incluso porque hay una serie de materiales primarios, indudablemente hay Salmos que vienen de épocas muy anteriores, que tienen préstamos cananeos, ugaríticos, asirios, en general mesopotámicos, incluso egipcios. Entonces hay materiales primarios anteriores. La transmisión textual de un libro semejante también fue compleja, muy rápidamente solo por centrarnos. El libro de los Salmos comenzó siendo una literatura oral, los Salmos se debían de recitar oralmente y así fueron compuestos como poesía transmitible a base de memorización oral. Un estadio segundo en el que habría un primer texto que no se conoce, es la forma más antigua que se intenta rastrear a partir de los textos que conocemos y que acabaron cuajando en el estadio tercero en un texto que se llama Proto-Masorético, que es una regulación del texto consonántico. Es del año 70 después de Cristo y fue funcionando este texto a base de copias y recopias hasta el siglo X después de Cristo. Hay una gran diferencia de años hasta que los rabinos, en un texto que ya se llama Masorético o de Tiberiades, concluyeron que era un texto sagrado. Cuando cuajó a esta convicción de que los Salmos eran realmente palabra revelada, lo que hicieron fue estabilizar el texto. Es decir, el hebreo se escribe con consonantes, el texto anterior era solo consonántico y claro, una palabra que solo está escrita con consonantes cuando se le pueden meter distintas vocales al leerla y si se meten distintas vocales la palabra puede cambiar, pero si es palabra sagrada no puede cambiar y es por eso por lo que el texto masorético consolida el texto añadiendole acentos y vocales y de esta manera lo protege de manipulaciones. Es el texto que ya ha continuado utilizándose a lo largo de la historia. Se hicieron versiones griegas y latinas. De las griegas la más importante es la versión de los 70. La numeración que aparece en nuestras Biblias es los primeros números sin paréntesis corresponden al texto hebreo y los que llevan paréntesis al texto griego. Pero bueno, no necesitamos saber más en lo que respecta a la cronología y a la numeración. Una breve, brevísima palabra con respecto a las cabeceras de los salmos más a título de curiosidad porque realmente para nosotros los profanos pues uno los lee y dice esto que querrá decir y uno se hace una vaga idea de que si hay cabeceras que tratan de modos en los que se ejecutaban los salmos normalmente parece ser que eran canciones o se acompañaban por instrumentos o a veces se danzaban a veces se utilizaban en algunas ceremonias especiales como las subidas, hay muchos salmos relativos a ello. Los nombres propios que aparecen al parecer no son relevantes, es decir, no se corresponde la autoría que aparece en la cabecera con la fecha del salmo. Hay muchas instrucciones de uso litúrgico y es que la inmensa mayoría de los salmos se utilizaban dentro del ámbito cultural y dentro en el templo y a cargo de sacerdotes y luego hay una serie de indicaciones raras. Estas cabeceras son muy importantes para los especialistas e indagan mucho en ellas. De hecho, aparte de las que aparecen en nuestras Biblias existen otras en los textos hebreos que dan muchísima más información. Pero bueno, nosotros simplemente pues un poco para saber cuando uno lee un salmo si nos puede decir algo la cabecera o no. Bien, acabada esta fase, a modo de conclusión, pues ya vamos viendo que si sumamos la antigüedad de los salmos, el desconocimiento exacto de su datación, la amplitud en el tiempo de consolidación del texto, la ausencia de un ordenamiento lógico entre ellos. Es normal que una primera impresión que produce todo el libro sea de confusión, de incoherencia y hasta de incomprensión. Pero hemos visto que estaban agrupados en cinco partes. Entonces, yo misma, buscando un poco de orden, a ver cómo se podía abordar el libro en su conjunto, empecé a indagar en cuáles eran esas partes del Pentateuco de Oración que llaman los exgetas. Y de eso, de ahí, pasé a encontrarme con los géneros literarios. Voy a hacer una breve aproximación para fundamentalmente darnos cuenta de que los géneros literarios en los salmos son complejísimos y a veces están todos relacionados, en realidad. Todas las clasificaciones que hacen los especialistas se basan en estos géneros. La cuestión es que no hay una, no hay ninguna que esté plenamente aceptada por todos. De hecho, hay muchas, hay muchísimas. Sí que es cierto que todas las clasificaciones comparten una serie de datos o de claves para hacer la clasificación y esto sí que es relevante. Y en eso es lo que luego me voy a ir fijando para leer algunos, para mirar algunos salmos. El primer dato es que siempre hay una entidad originaria, una sede vital. Los salmos, ya he dicho, no fueron concebidos como obras escritas, sino que nacieron de la vida real, real, de las personas. Así, por ejemplo, de alguien que se sentía pecador, de un canto de victoria cuando llegaban los ejércitos de regreso a la tierra de Israel, el justo perseguido o el hombre que se admira ante la naturaleza. Es decir, era una experiencia vital de la que salía un poema. Este es el primer dato. Y el segundo dato que se tiene en cuenta para realizar la clasificación es que normalmente, en su inmensa mayoría de hechos, son de tipo cultural y litúrgico y además son generalizantes. Aunque aparezcan datos históricos, no hay que creérselos demasiado. Y de hecho, la mayor parte de las veces no aparece ningún dato histórico. Entonces, teniendo en cuenta tanto la existencia de una sede vital originaria como el carácter generalizante y su uso en la liturgia, de aquí sale esta clasificación, que ya digo, pongo la más sencilla, se clasifican más o menos en salmos de lamentación y de súplica y en este círculo entran también los salmos de queja, de quejas de descargo, del justo perseguido, los penitenciales, que son un suburbio aparte, pero también los cantos funerarios. Relacionados con ellos, la doble flecha indica que en realidad no hay una diferencia clara entre lamentaciones y acciones de gracias en los salmos. De hecho, lo vamos a ver que hay como dos corrientes en el fondo. Pero bueno, relacionados con ellos están los de acción de gracias, a su vez relacionados con ellos los de himnos, que ahí he puesto los de alabanza por ser los más importantes, pero también hay himnos de procesiones, himnos de peregrinaciones, himnos de cosecha, sobre la naturaleza. Un subtipo de los himnos son los himnos del reinado de Yahvé, entendiendo reinado de Yahvé, los himnos de entronización de Dios, similares, porque los copiaron, de los himnos de entronización en las culturas asirias y babilónicas. Y un subtipo de los del reinado de Yahvé son los himnos que tienen que ver con el rey ya, esta vez el rey inmortal, quiero decir, el rey de Israel, el templo y la Torah. Porque es verdad que los salmos a la vez que la piedad hacia Dios expresan la piedad también, aunque a nosotros nos parezca más sorprendente, hacia el templo y hacia la propia Torah. Luego hay un grupo aparte, que son los salmos sapienciales, y luego todas las clasificaciones tienen un grupo de varios, en los que no suele haber uno, dos y tres, sino que suele haber muchos, porque son totalmente inclasificables. Bueno, pues una vez hecha la clasificación, entré en ese momento de crisis. Crisis porque tenemos 150 salmos, la tipología es complicadísima, y me dio la impresión de estar como en un mar, pero como cuando la mar está picada, que hay una ola aquí, otra allí, otra allí, hay un salmo aquí, otra allí, ninguno se parece entre sí, y la cuestión era por dónde empezar a abordar todo el libro y qué elegir. Y entonces lo que hice fue, ya no coger el libro completo, sino un salmo, cada uno de los salmos, y leerlo reiteradamente. Realmente eso es lo que hay que hacer con los salmos, no debe de ser el libro completo. Están pensados para coger uno y degustarlo. Y además de ir cogiendo cada uno individualmente, pues indagué un poquito más en las distintas monografías, a ver si me daban algo de luz. Y entonces encontré que sí, que todos los salmos tienen una especie de, bajo esa marejadilla de cada uno es diferente, hay una especie de mar de fondo. Y en ese mar de fondo nos encontramos dos cosas. La primera es la descripción de la situación del poeta o del orante, sea individual o del pueblo en su conjunto. Y esa descripción de la situación, esta es lo que se llama la sede vital, puede ser de muchos tipos. Hay muchísimas que tienen que ver con la desesperación o con el sufrimiento. Muy probablemente porque, claro, los modos del hombre y del pueblo de padecer sufrimiento son muchos y variados. Y así encontramos salmos de enfermedad, de desgracia, de falsas acusaciones, de derrotas, de pena, de dolor, de culpa. Pero también hay otro tipo de salmos, un segundo bloque con una sede vital de alegría, de exaltación, de plenitud, de salud recobrada, de buenas cosechas y de las victorias de los ejércitos. Entonces, coloquialmente me voy a referir a lo que es la sede vital, la primera línea de en el mar de fondo de los salmos, como me miro yo o nos miramos nosotros el pueblo. Y nos miramos como estamos y expresamos en poesía como nos sentimos. Y luego hay una segunda corriente en el mar de fondo de los salmos, que es abreviadamente el y miro a Dios. Ningún salmo acaba en la lamentación, nunca, jamás. Tampoco en la alegría, es decir, ningún salmo acaba solamente en la descripción de la realidad en la que me encuentro. Son salmos y son expresión de la experiencia religiosa. Todos los salmos tienen una segunda vía, que es mirar a Dios. Y dependiendo de la sede vital, es donde aparece, en esa segunda corriente de fondo, aparece la petición, o la alabanza, o la acción de gracias, o la adoración. Por ese motivo, esta clasificación, que ya es complicada en sí, pero realmente los penitenciales, lamentación, pueden ser y tienen algo dentro de sede vital, digamos, de alegría y exaltación. La sede vital que sería de los de acción de gracias e himnos. Pero todos, tanto los de lamentación, pueden acabar dando una súplica, rogando a Dios, como incluso una acción de gracias, o hasta una alabanza. Entonces, si nos fijamos en las sedes vitales, las sedes vitales nos hablan de todo ello a la vez y junto. Lo más importante de los salmos, por tanto, es no intentar clasificarlos en tanto que género, sino más bien reconocer las sedes vitales, que será la única experiencia, creo, en la que los salmos nos pueden decir algo a nosotros. Voy a poner algún ejemplo para ir viendo alguna de estas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de salmo de una sede vital de, ampliamente entendido, lamentación, súplica, queja, protesta de descargo penitencial, porque todos estos son iguales. El cuerpo del salmo siempre es muy largo, suele ser largo. Desde el 3 hasta el 22, los versículos, si se fijan, lo que está escrito en azul es toda una lamentación. Y esa lamentación es de muchos tipos. En este caso, pues, ya se ve desde culpas que sobrepasan la cabeza hasta parece ser una enfermedad porque hay llagas, hasta incluso encorvado y abatido. Puedo hablar de alguna depresión psicológica. Me traquetea el corazón. Yo no sé, tendría taquicardias. Las fuerzas la abandonan, no tiene fuerzas. Sin la lamentación es una y muchas. Claro, parece que, quizá nos puede parecer a primera vista, a mí así me lo pareció, no sé a ustedes, pero uno parece que lee este salmo y dice, bueno, sí, esta sede vital, yo puedo compartir esta experiencia porque al fin, ¿quién en un momento no ha sufrido una enfermedad? ¿O quién en un momento no ha estado deprimido o triste? ¿Quién no ha tenido una desgracia personal? Entonces uno piensa, me puedo poner fácilmente en la experiencia del salmista y quizá hacer la propia. Pero realmente resulta que tampoco está tan claro. Todos estos salmos hay que tener en cuenta que salen de una sede vital que quizá nosotros no compartimos. Y que también hay que tenerla en cuenta porque nos hacen ir otra vez a lo hondo de los salmos. Es que es muy fácil quedarse en la superficie de los salmos, por lo que he ido viendo. Movinkel, que es otro de los grandes especialistas, dice que muchos de estos salmos de lamentación en realidad son salmos, este se titula oración en la desgracia, pero son salmos de los que se llaman de maldición. Porque aparecen palabras y términos, están ahí en rojo, enemigos, me maldicen, a veces aparece la palabra malhechores y malvados. Y enseguida con nuestra cabeza occidental decimos ¿pero de qué enemigos habla? ¿Pero qué le han hecho? ¿Por qué le pasa? ¿Qué enfermedad tiene? Y esa no es la cuestión, no es la cuestión la enfermedad, sino el motivo que la causa. Y el motivo que la causa es que en estos salmos de tiempos tan antiguos, la cultura en la que vivían era un momento en el que entendían que el mal de ojo existía, también las hechicerías y las artes mágicas. Claro, entonces estos salmos nos hablan de mucho más que de una enfermedad, creo yo. Y si solo nos quedamos en eso, a mí realmente he de reconocer que estos salmos eran los que me provocaban un cierto sensación de hastío y de hartazgo, ¿no? Porque claro que una vez se ha tenido una enfermedad, una grave situación, pero realmente de ahí a leer lo que dicen los salmos media un trecho. Y es que para leer estos salmos hay que ir eso un poquito más al hondo y tener en cuenta que quizás los salmistas no hablaban tanto de una enfermedad como de estar sometidos a unas fuerzas que no controlaban, a unas fuerzas del caos. Y luego me referiría a la idea de cosmos y caos en los salmos. Un caos que rodea al hombre y que amenaza su equilibrio, su equilibrio físico, pero también su equilibrio psicológico, su equilibrio interior, a veces su equilibrio hasta religioso y se vuelven contra Dios. A mí estos salmos me hablaban más de la contingencia del humano que de otra cosa, ¿no? Expresan realmente la gravedad de que el ser humano se sienta contingente. Y con estos salmos también aprendí que es fácil perderse en los salmos cuando su primera impresión da de una lamentación, de una queja o hasta de un sentido de pecado extremo porque son muy largos. Pero ya he dicho que todos los salmos tienen después de me miro como estoy, el miro a Dios. Y eso es a veces lo que hay que encontrar en estos salmos. Está señalado en rojo de 23 versículos, todo es una me miro yo, pero hay un interludio de y pongo mi confianza en Dios. Y al final suele haber siempre una petición, un y miro a Dios, que será el único que en esta situación de contingencia absoluta y de reconocimiento quizá de nada me puede salvar, me puede curar, o si acaso puede dar sentido a la vida catastrófica que en este momento me encuentro. Otro tipo de salmos que los he elegido porque cada uno tenga algo especial. Son este otro tipo de los de... Esta es una súplica nacional en la derrota. Este ya es un salmo de tipo comunitario, corresponde a un salmo de tipo también funerario. Y volvemos a hablar de la sede vital. Claro que cuando lo leemos en una primera lectura vemos que, bueno, pues este salmo se debió componer en algún momento después de una derrota de algún ejército de Israel porque habla que se rompen las filas, se resquebraja el país, el Israel está en un momento de desastre, están bebiendo un vino de vértigo, ¿verdad? Incluso cuando atacan los oponentes se escapan, ¿verdad? ante sus arcos. Desde luego que es una derrota y es una derrota nacional. Incluso esto lo he elegido porque esa derrota nacional y en algunos salmos aparece la acusación a Dios, que también aparece en los salmos, ¿no? Eso se han perdido, pero aquí quien ha hecho temblar y ha resquebrajado el país es el mismo Dios. Y volvemos a lo mismo. Van dejando en los salmos pequeñas palabras que hacen que ni el pueblo ni el individuo acabe solamente quedándose en esa situación personal, aislada, individual o interior, sino que con esas pequeñas palabras que se van repartiendo y luego veremos cómo la reparten en los salmos, hacen que enseguida aparezca esa segunda línea y vuelvo a Dios. Y en ese vuelvo a Dios y a pesar de que en este caso hasta le han acusado, aparece el, pero solo Dios puede salvarnos, aparece el restauranos, el repara y el tu diestra nos salve. Algo muy recurrente en la historia de Israel. Y he marcado en verde otro pequeño, un trocito de un hemistiquio del salmo porque hasta ahora solo me había hablado de me miro a Dios yo o mira el pueblo a sí mismo y habla a Dios y se vuelve a Dios. Pero claro, la oración es un diálogo, no es un monólogo y en los salmos aparece claramente. Hay muchos salmos en los que de hecho aparecen los oráculos y Dios habla y Dios responde al pueblo. Luego veremos por qué por ese motivo los salmos son realmente la oración de Israel porque es un diálogo en el que además plasmado dejaron que ellos también escuchaban la voz de Dios. Una pequeña palabra sobre la sede vital de estos salmos. A mí me han hecho pensar bastante porque parece que nosotros comprendemos que claro, si el pueblo de Israel perdió sea un salmo de súplica nacional en la derrota y quizá decimos nos podemos poner en su lugar y entender el salmo. Ya, pero es que nosotros estos salmos eran entonados en un momento ritual, toda la comunidad reunida y nosotros no vivimos ese momento existencial en nuestra pequeña ciudad, ¿verdad? En nuestra ordenada y tranquilo ciudad y país. La verdad es que estos salmos nos pueden parecer irreales y cosa de tiempos pasados y remotos. ¿Quién se acuerda del desierro en Babilonia? ¿O es que acaso nosotros nos acordamos de las guerras contra los amorreos? Pues no. Seguramente ya están ustedes pensando ya, nosotros no, pero hay guerras, ¿no? Y las imágenes de la guerra de Siria, cada telediario y de las deportaciones de Babilonia, en este caso las deportaciones, ¿verdad? De los refugiados nos las pueden recordar y sí, claro que nos las recuerdan pero a lo que yo me refiero es, sí, y nos conmueven pero la cuestión es que no es nuestra sede vital. Hay algunos salmos que por lo duro de la sede vital que reflejan realmente a mí me parece que solo los pueden leer y rezar aquellos que comparten de hecho y de verdad esa sede vital que para nosotros algunos salmos incluso aunque hagamos el esfuerzo pueden ser meras analogías bien intencionadas desde luego pero analogías y porque creo que creo que en los salmos hay muchísimas cosas que se nos escapan tanto por el tiempo en que fueron compuestos como por esas sedes vitales lo mismo que he dicho antes de las hechicerías de fuerzas del mar que se les venían encima pues desastres, hambrunas, pestes, deportaciones masivas masas de población aniquiladas eso yo creo que solamente si uno lo ha vivido lo puede llevar luego a un salmo y a la oración lo dejo aquí igual luego en el diálogo podíamos hablar de ello no todos los salmos son digamos tristezas hay esas otras sedes vitales de acciones de gracias y de alabanzas parten de una sede vital bien diferente puede ser este caso es una acción de gracias por los beneficios de Dios que en este caso son históricos porque en el versículo 3-6 donde habla de se convierte el mar en tierra firme y dice el río fue cruzado a pie se refiere al éxodo al paso del mar de las cañas otras veces es la naturaleza la sombra de la naturaleza el reconocimiento de la labor y la mano de Dios en la historia de Israel hace que ese es nos miramos nosotros el pueblo vemos lo que ha hecho Dios por nosotros reconocemos sus beneficios y luego damos el salto a y miramos a Dios y en este caso ¿para qué? pues desde luego que para aclamar para alabar para dar gracias este salmo lo he elegido y muchos de acción de gracias que responden a estas sedes vitales a esta sede vital también responde el de adoración la adoración pura y gratuita también está en los salmos este lo he elegido porque normalmente tanto en las lamentaciones públicas como en las acciones de gracias públicas están dentro de una ceremonia ritual en el templo al cargo de los sacerdotes participa todo el pueblo y suele tener a veces sacrificios en algunos salmos se ve bien se ve bien lo elegido pero en este se ve bien holocaustos en ese momento de acción de gracias pues bien si estos son todo el conjunto que va no tengo cursor tengo cursor no tengo cursor bueno desde los penitenciales león orden penitenciales todas las lamentaciones la sacción de gracias himnos y todos los del reino de Yahvé y los del de Israel Torah y Templo todos tienen estas dos líneas el me miro yo y miro a Dios hay unos que no la tienen son los salmos sapienciales pongo un ejemplo son muy fáciles de reconocer hay muy pocos en el en el selterio son característicos de la literatura sapiencial suelen tener cosas como no no nos dan indicaciones éticas el binomio honrado malvado siempre suele aparecer el estilo biográfico fui joven ya soy viejo se piensa que estos salmos no estarían al cargo de los sacerdotes más bien de los sabios de índole didáctica la asamblea estaría reunida y el sabio con una cierta formación teológica pues indicaría al pueblo reunido cuáles eran los mandamientos de Dios una especie de actualización de la Torah bueno pues recapitulando esta parte yo fui avanzando en esta lectura de los salmos entonces la verdad es que empezó a cambiar mi impresión esa que les decía que habían parecido muy exigentes para con Dios que a veces eran algo arrogantes que relataban sedes vitales parecían muy catastróficas y en ese sentido parecían pesimistas pues la verdad es que en los salmos descubriendo esas dos líneas de fondo empecé a ver que bueno más bien podían ser un diálogo sí que eran un auténtico diálogo entre el pueblo y su Dios entre el individuo y su Dios ya no me pareció que la oración que hacían era un poco del Dios tapagujeros que a veces al principio me había parecido cuando después de los relatos de todo lo que necesitaban solicitaban a Dios porque en todos los salmos sí que se aprecia que todo viene de Dios eso sí es decir la total muestra de confianza en Dios está incluso antes de emitir cualquier petición entonces eso siempre está muy presente y además es considerado una priori no solo porque se hace antes sino porque se da por supuesto que sea cual sea la respuesta de la voluntad de Dios como es voluntad de Dios será aceptada entonces esto de que todo viene de Dios y esa total confianza en Dios creo que en los salmos cuando uno los lee varias veces acaba saliendo a la luz lo que pasa que los salmos a veces parecen un bosque que enmascara su verdadera intención aparte de esto después de haber leído todo el libro y muchos salmos individualmente me di cuenta que algo había cambiado en mi modo de leerlos es decir había como aprendido algo quizá había aprendido a leerlos un poquito algo se había hecho familiar y entonces me pregunté por qué pasaba eso porque yo no había intentado aprender a leer a leer salmos y encontré la respuesta en las características de la poesía hebrea la verdad es que descubrí un mundo en estas características de la poesía hebrea por ejemplo que el espíritu semista es más intuitivo que el griego el griego es más racional y lógico y lo que nos suele suceder a nosotros es que intentamos encontro por lo menos a mí me sucedía una explicación algo argumental una sucesión de causa-efecto pero no es que los poetas hebreos no ordenan los salmos como causas-efectos al contrario desordenan las frases y entonces en un primer momento nos puede parecer caótico otra característica de la poesía hebrea es que es breve y concisa parece que quieran seguir o que siguieran aquel antiguo lema publicitario que decía menos es más pues los poetas hebreos parece que hagan eso cuanto menos palabras mejor en menos palabras la mayor profundidad entonces probablemente lo quizá las personas que hablan en hebreo en la actualidad o por lo menos los israelitas de tiempos antiguos pudieran cubrir las lagunas que nosotros no sé son más difíciles de cubrir una tercera característica que hay que tener en cuenta al leer los salmos es que tienen influencias de las poesías del próximo oriente antiguo y ha dicho desde Egipto a Babilonia a Siria a Ugarit y a Canaan y en toda esta poesía del próximo oriente la poesía no es una cuestión estética como quizás sea para nosotros sino es una auténtica forma de conocimiento es una auténtica epistemología y lo que pretende es desvelar los secretos de la experiencia del hombre ante Dios entonces es auténticamente un modo de conocimiento y luego desde luego sus imágenes las imágenes son atrevidas hay cantidad de hipérboles hay un lenguaje crudo hay salidas de tono para nuestro punto de vista hay mucho realismo y mucha inmediatez y por eso los salmos a veces nos chocan pero además tienen algo llamado paralelismos perdón intento perdón perdón se ha ido le he dado porque quería volver a una voy mientras tanto sigo los paralelismos ahora les pongo un cuadro los paralelismos es una característica de la de la poesía de Israel que es muy relevante a la hora de leer los salmos vamos a los paralelismos porque es una de las cosas que a mí sí que me ha servido para leer los salmos y creo además que nos dicen algo los paralelismos es una técnica que utilizan los poetas hebreos y que consiste en los hay de estos tipos internos y externos sinonímicos antonímicos pero con un ejemplo los vamos a ver muy rápidamente estos son sólo dos versículos de un salmo y los salmos están llenos de paralelismos hay un paralelismo aquí en rojo interno son semánticos porque lo que hacen es juegan sólo con el significado de las palabras y las palabras nos van llevando de una a otra no entregarás no permitirás no entregarás que mi vida al seol y hay otro paralelismo el seol a la tumba entonces vamos a decir no entregarás Dios primero no entrega pero luego resulta que ahora ya en el segundo párrafo ya en el místico no permite luego tenemos otros paralelismos en el versículo 11 el que está en negro es un interno pero es ampliado me harás conocer el camino de la vida abundante alegría en tu presencia no es lo mismo camino de la vida que alegría en tu presencia me harás conocer el que el camino de la vida y si recorro el camino de la vida esa vida que me das obtendré alegría y además porque es vida que me acabas de hacer conocer en tu presencia entonces nos va llegando de un conocimiento personal a la presencia de Dios y luego tenemos los externos en este caso eso es un antonímico para que se vea que también juegan con lo positivo y lo negativo no entregarás mi vida al seol pero en contraposición luego damos un paso más y Dios me va a hacer conocer el camino de la vida y me pasa en dos versículos de una visión digamos algo negativa a algo positiva y además me va llevando y ampliando las palabras yo he dicho hasta ahora mil veces leer los salmos y es que realmente los salmos no hay que leerlos en los salmos hay más bien que entrar los salmos son como un sendero de montaña más o menos uno se mete en el sendero y comienza a andar y no necesita si el sendero está señalizado no necesita mi GPS mi mapa ni brújula consiste en poner un pie tras otro e ir avanzando y haciendo que dejándose llevar por el sendero y mirando el paisaje pues eso es lo que consiguen los paralelismos en los salmos si uno entra en el salmo va dejándose llevar por el significado de las palabras y sin querer sin querer las emociones internas van cambiando y como los salmos he dicho que tienen dos sedes vitales ¿verdad? acaban siempre mirando a Dios siempre al final acaba quien reza el salmo quien lo recita volviendo su mirada a Dios ¿vale? eso es yo creo que la mejor la mayor característica de los salmos y es por eso por lo que se pueden convertir en oración y realmente creo que expresan porque cuando uno lee los salmos varias veces y le pasa eso ¿verdad? uno se acaba dando cuenta que realmente quien haya escrito ese salmo la verdad es que tiene una o tenía una profunda experiencia religiosa que es una experiencia ante Dios una experiencia en manos de Dios y también una experiencia de sentirse acompañado por Dios y digo hablo en singular porque al fin los salmos aunque se usen comunitariamente fueron personas singulares las que lo escribieron ¿no? aun con todo y todo esto dicho aun con todo queda una última pregunta ya la última y es que a pesar de todo el Dios que presenta los salmos sigue sorprendiendo muchas veces yo muchas veces me he preguntado ¿pero qué Dios es este? ¿pero qué imagen de Dios tenía aquella gente? porque hay veces que las peticiones de los salmistas y lo que dicen los salmos realmente nos incomodan y hay que hacer verdaderos equilibrios para sortear sentimientos tampoco cristianos que aparecen en los salmos pero claro si pensamos que el salterio se escribe en más de ocho siglos es la experiencia acumulada del sentir religioso de Israel es su ser estar ante Dios y ese ser estar ante Dios es un bicondicional del pueblo hacia Dios pero de Dios hacia el hombre y enmarcado en un espacio-tiempo que no conocemos y solo doy unas pinceladas finales con las cosas que a mí me han ayudado el espacio-tiempo que no conocemos es la cosmología de Israel que básicamente es muy sencilla una tierra plana que es inmóvil sobre las montañas se asienta la bóveda celeste más allá de esa bóveda están las aguas por encima del firmamento o los cielos de los cielos en algunos salmos Dios aparece allí pero esto es una cultura cananea no significa realmente para Israel más allá de que ya ha quedado como un símbolo el Seol queda ahí abajo es el mismo que el del Antiguo Testamento ese es el lugar donde morada de los muertos o mundo subterráneo uno nunca sabe qué es como en el Antiguo Testamento a mí la descripción más poética del Seol me ha parecido la que aparece en el Salmo número 6 donde dice que el Seol es aquel lugar donde no se alaba a Dios pues eso ese es el Seol y quizá lo más relevante lo que a mí me ha servido más para entender la cosmovisión de los Salmos y el espacio-tiempo es la idea de las aguas ahí ven en la foto que las aguas rodean la tierra y la tierra se sustenta sobre las aguas decir entonces que una tierra entera se sustenta sobre las aguas es mucho decir y es tanto decir como que esa idea de caos siempre está presente la idea de cosmos y de caos está presente en todos los Salmos como lo está en el Antiguo Testamento y en qué sentido porque el hombre se entiende a sí mismo en un cosmos claro que en un cosmos al que Dios venció al caos y estableció un cosmos inicial pero siempre está la sombra de unas aguas que pueden interferir en ese cosmos y literalmente son aguas destructoras y es esa manera en que el hombre se siente amenazado amenazado pero dentro de una cadena de esa cadena de toda la naturaleza y no se siente en esa orden ni atrapado ni confundido sino como un eslabón más hay muchos Salmos que hablan de la naturaleza y eso sí que a nosotros nos parecen pues claro muy próximos porque quizá gracias a las corrientes ecologistas más contemporáneas y a la encíclica del Papa la Laudato Si ahora el énfasis en el cuidado de la naturaleza y el hombre como alguien que debe de cuidar la naturaleza nos es muy próxima esto es cierto la inserción del hombre en el ámbito de la naturaleza pero a mí la verdad que el que esté tan presente en la amenaza del caos tanto en esas fuerzas malignas que se enseñaba al principio como en la mera historia en los avatares de la historia de Israel me hablaban mucho de la fragilidad del hombre otra vez de su contingencia y no solo en sentido natural que quizá es el que se ve más fácil en los Salmos pues las sequías lógicamente que padecían y que les afectaban a la comida que podían consumir o no sino en sentido una fragilidad existencial y hasta vital entonces la sede vital quizá si la ponemos en palabras contemporáneas podríamos hablar para nosotros de la fragilidad en el complejo mundo que vivimos en ese mundo líquido del que se habla tanto ahora en esa sucesión de acontecimientos de circunstancias de las circunstancias de las que hablaba Ortega o los existencialistas somos arrojados a las circunstancias y a la vida y a los acontecimientos todo aquello que amenaza porque no controlamos y son circunstancias pues eso nuestro exterior pero también nuestro interior y hasta nuestra vida misma y en estos Salmos que a mí parece hablan muchísimo de esa fragilidad humana siempre hablan de ese Dios que las sostiene de un Dios que es a la vez origen porque es de donde todo proviene que es fundamento porque es aquello en lo que todo consiste pero que también es destino de todo lo real es un Dios que es otro que es siempre alteridad lo totalmente otro en los Salmos pero que no es en sentido metafísico o ontológico no es un sentido griego estático no se habla en los Salmos de Dios es sino tampoco Dios está sino más bien es un sucede Dios porque ese Dios es siempre dinámico y dinámico religioso en el sentido de subir y de relegar yo tú y tú yo también que decía Buber y cómo sucede Dios pues en los Salmos el Dios que sucede son teofanías siempre y para ir terminando pongo así sucede Dios en los Salmos incluso en la naturaleza es el Dios que cuida y riega los campos he puesto este porque es más quizá los Salmos de la naturaleza son más desconocidos también Israel en los Salmos ve el Dios que sucede en la historia y es una actividad creadora constantemente Dios crea en un inicio la creación pero también recrea porque sustenta porque es un Dios fundamento es la recreación constante de Dios en la historia y en la naturaleza eso es lo que se ve en los Salmos y como los utilizaban para uso litúrgico pues esto lo hacían memorial y lo convertían en un aquí y ahora y por eso lo llaman los especialistas y se le ha llamado a los Salmos la oración de Israel se suele decir que en los Salmos el libro de la Biblia no sería un libro o más bien sería solo un libro sobre Dios si no tuviera los Salmos igual es un poco exagerado decir eso porque si la oración es diálogo pues indudablemente en la Biblia hay también diálogo de Dios con Noé con los profetas con Mises con Job en fin con todo el mundo porque hay mucho diálogo en la Biblia pero en los Salmos ese diálogo parece que es algo especial algo tienen de diferente los Salmos hay una expresión que a mí me pareció muy afortunada y es que los Salmos tienen de diferente quizá otras partes oracionales del Antiguo Testamento en que Dios arrastra a Israel pero que Israel también arrastra a la presencia a la presencia de Dios toda su vida y literalmente es toda su vida porque Salmos hay de todo tipo para cualquier momento y circunstancia de la vida y porque a la vez son universales y individuales y particulares y son categoriales a la vez que son individuales a nosotros también nos pueden servir de algo sé que él decía que los Salmos se pueden leer cierto se pueden leer se pueden analizar cierto los especialistas los analizan se pueden pensar es verdad dan mucho para pensar pero sé que él decía que los solamente hechos oración serán verdaderamente comprendidos así que si nosotros nos preguntamos ¿qué hacer con los Salmos? pues yo después de haber leído el libro es un conjunto diría ¿qué hacer con los Salmos? pues yo con los Salmos nos haría dos cosas una construir mi propia colección de Salmos he empezado diciendo que los Salmos en realidad eran cinco colecciones particulares que alguien había construido en algún momento aunque no sepamos cuando y lo habría construido por algún motivo todo eso lo explican los especialistas yo me he quedado que algún motivo tendría para alguien construir esta colección pues bueno si lo hicieron los antiguos igual no es ninguna barbaridad Pepe decir que nosotros podríamos construir la nuestra propia porque como Salmos hay para cualquier momento de la vida y seguro que ustedes tienen en la cabeza algún Salmo que en algún momento les gustó o les ayudó o los interpeló pues puede ser un buen truco hacerse cada uno su propia colección de aquellos Salmos que algo le dijeron en un momento de su vida eso puede ser una cosa pero yo aún haría otra cosa con los Salmos y es quizá coger algún Salmo que uno no frecuenta o que no conoce o que oye una vez en una Eucaristía y realmente no lo había conocido y lanzarse a la aventura dentro del Salmo porque si he hablado de los paralelismos es porque realmente los Salmos conducen entonces entrar en un Salmo que uno no conoce igual que en principio a primera vista dice qué horror de Salmo que también se puede decir esto de los Salmos doy fe dices bueno qué horror pero vamos a ver entonces entrar así a la aventura pues como decía un jesuita Gerald Hughes escribía un bonito libro que a mí me recordaba constantemente al leer el libro de los Salmos porque el libro de Hughes se titula El Dios de las Sorpresas así se titula el libro entonces en los Salmos aparece muchas veces ese Dios de las Sorpresas cuando uno se deja llevar por los paralelismos y por todos los recursos literarios de la poesía hebrea no en vano se dice que los Salmos son inspiradores por eso son oración y ya está aplausos aplausos aplausos